Ya lo dije que Cerro Abajo viene justamente el primero de marzo acá en Valparaíso que comienza a las 11 horas del domingo en el Cerro Cárcel. Pero también es importante porque este fin de semana es el último fin de semana del verano de las vacaciones que comienza en marzo. Y muchos niños quieren hacer cosas, los papás no saben qué hacer. Bueno, hora 7 fue a un panorama muy entretenido. ¿Se imaginan lo que es bajar por el cerro a gran velocidad con su hijo en un carrito? Bueno, esa es la invitación que queremos que conozcan el día de hoy porque hora 7 fue a Rodelván y esta es la nota que queríamos mostrarles. Último fin de semana de febrero y los niños ya están por entrar a clases. Usted se imaginará qué hacer este fin de semana. Bueno, hora 7 le trae la mejor proposición para hacer con los niños y su familia algo muy entretenido. Es venir al Parque Maguida, específicamente a Rodelván, donde va a encontrar saltos, columpios y los más entretenidos, los carritos de Rodelván. Estamos justamente con Silvia, que es la gerente general de Rodelván. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo entretenido de hacer acá? Bueno, como atracción principal es Rodelván, la pista de trineo. Deslizarse en esos carritos donde tú le das una velocidad y llegas a una velocidad más o menos alta. ¿Cuánto es esa velocidad alta? 60 o 70 kilómetros, dependiendo del peso. Y aquí llegamos a el número de 3 o 4 minutos de subir, que es muy caldado. Y aquí vamos viendo... ¿Qué estamos viviendo? ¡Habla tú! ¡Habla tú! ¡Vamos, anda! ¡No prende, no prende! Aquí en Rodelván los papás pueden jugar también con los niños. El caso de estas camas elásticas que alcanzan alturas de hasta 4 metros, gracias a pequeños motores eléctricos. Es así como los papás también pueden apoyar a los niños a saltar más arriba o también a hacer distintas piruetas. Sea en alta velocidad por el Rodelván o saltando las camas elásticas, incluso hasta un helicóptero que por un vuelo de 20 minutos hasta 4 personas cobra 220 mil pesos. Las actividades van de la A hasta la Z, aquí en Rodelván, en La Reina. ¿Desde qué edad se pueden enterar los niños en el Rodelván? 12 años, acreditando que tienen los 12 con carnet de identidad y el resto no hay ningún límite porque van acompañados con los papás. Dan Thalicke Branco nos vio mucha risa como tenías miedo de bajar a él. Es súper entretenido. Nosotros gozamos viéndote. Oye, ojo, que hay un, también juegan paintball, hay esas pistolas con pintura. Eso te encanta, a ti te gusta harto ese juego. Tenemos que ir como equipo.